Agenda del Viajero, revista semanal de una manifestación que nos permite rescatar el sentimiento de identidad a través de la revalorización de las manifestaciones culturales y tradicionales. La danza tradicional y costumbrista, el Pachahuala, iniciando de esta manera la participación de la familia a Pachahuala Partida. La danza dirigida en homenaje al patrón del distrito, al niño Jesús, hacedor, creador de todos sus devotos. Es así como se viene desarrollando esta actividad tan importante a nivel local, regional, nacional e internacional, difundiéndose siempre a lo largo y ancho de nuestros territorios peruanos, reconocido fuera de las fronteras, fuera de nuestro país y danzado por propios y extraños, la danza de los negritos de Vico. Es así, esta danza es una autenticidad de Vico, es una costumbre, es una tradición que se practica más o menos desde el año 1905, que de más de 100 años de vida. Hombres maledosos, hombres viqueños, han practicado, adorando a su patrono, al niño Dios. Es la adoración, es una edificación al 24-25 de diciembre, por la madrugada a 4 de la mañana, cuando el niño Dios nace, son 2.009 años, el nacimiento de nuestro niño Dios. Señores, es así como se está, o como estamos presenciando la esplicación de la Pachaguara o Pachaguaraí. Pachaguaraí significa baile de madrugada, señores, señores. Ese es nuestro pueblo, esa es la costumbre ancestral que nos han llegado nuestros antepasados, señores. Y año tras año, siempre, nosotros recordamos, Vico, tierra de identidad, tierra de progreso, tierra de hombres progresistas. Ahora sí, el pasacalle, la danza que acompaña a la Pachaguara, el Pachaguaraí, el pasacalle. Un ritmo más movido, más alegre, nuestro negrito franzón de las campanías, haciendo el reconocimiento al nacimiento del niño Jesús, cuando Belchor, Gaspar y Baltasar, fueron a adorar. Ellos han venido ya de diferentes puntos del mundo. Es el asta volteado. El asta es un instrumento que realmente nuestros negros representan. El metal precioso, la plata, las piedras preciosas, y aquí se ve el valor de los negros. Esta danza no solamente es una danza que será el ámbico, sino también es una danza que ya se practica en diferentes puntos de la región del país, inclusive también ya lo practican en el extranjero. Porque nosotros sabemos que la tecnología está interconectada y está obtenida de esta danza vía la interés. Líndemente, sin mucha jactancia, cumplimos con las costumbres tradicionales de nuestra tierra, las costumbres que nos negaron nuestros padres. Aquí vamos a ver el alante de los negros. Es el valor de los negros. Ellos están más o menos con un peso de 20 kilos en cada una de las astas. Y vamos a ver, a ver quién se rime. Vamos a ver si son flexibles o no. O son duros. Sí, vamos a seguir manteniendo. Vamos a seguir practicando. Y vamos a seguir llevando y distribuyendo el nombre, las costumbres, las tradiciones en lo alto y que sale mucho más conocido a nivel del mundo. El acorde musical de la banda internacional. La banda que ha sido reconocida en Brasil, en el estado de Curitiba. La banda internacional super sonora acogida. ¡Ahora, desde aquí como estamos, presenciando la danza ancestral, que identifica a nuestro pueblo. Todos los ingenios, todos los ingenios, por nosotros, en el evento que escuchamos el repique de las campanillas, y el compás de la banda de músicos, nuestros pies de por sí comienzan a verse. Esta es una danza ancestral, que llevamos todos en nuestra sangre, con mucha identidad. Esta presentación, humildemente, de la familia Atachada. Atachada, una familia progresiva, así como también todos los presanos, nuestros medios votos, el señor Alejandro Rivera y mi esposa. Así también agradecemos la presencia de todos los ex-mayormenes en esta tarde, que se están dando cita a esta gran presentación, donde también, ellos en su momento, han desvividado con estas alegrías, han desvividado con estas emociones. ¡Eso, chicos, señoras! Señoras, señoras y señores, nuestros negritos, después de hacer un sacrificio, un largo trabajo, para poner, esconder, la pachahuala o pachahuala, o el feliz amanecer, cuando el 25 de diciembre a 4 de la mañana, el mundo entero, amanece con el tiempo radiante, acompañado con las luces del astro rey, porque ha nacido el niño Jesús. Ahora sí, vamos al pasacalle, el pasacalle viqueño, la reservadora viqueña. Ahí está nuestro negrito, bailando, mostrando su coreografía. ¡Eso es cuando dices Jesús, no llores! ¡Porque me harás llorar! ¡Eso todos matamos en el corazón! ¡Porque esta fiesta es por fe, no es por fanatismo! ¡Señoras y señores ya! ¡Esta es nuestra tradición! ¡No debemos avergonzarnos! ¡Ahí está nuestro chancachullo! ¡Los juanitos! ¡Las callas! ¡Arriba, vico! ¡Arriba, su feclor! ¡Su tradición! ¡Su costumbre! ¡Esto es una costumbre de hambre! ¡Esto es la identidad! ¡Esto es vico! ¡Es más y señores! ¡Cómo estamos presenciando la participación de nuestros negritos! En todo el Perú, en todos los departamentos de nuestra querida patria, se bailan los negritos, porque más españoles se han dominado. Pero una autenticidad, como dijo, ¡Niguelos, señores! ¡Es nuestro pueblo que baila a la negrería! ¿Cómo se llama esa música? ¡Con pura identidad! ¡Así es, señores! ¡Cómo se llama la música! ¡Esto es escuchar! ¡Ay, coge! ¡El acorde musical de la banda internacional! ¡Su personal a la collar! ¡Esta banda, el mes de marzo, va a viajar a Italia! ¡Un voto en la presa para esta banda! ¡Que estará próximamente en Italia! ¡Esta banda, el viajero, sentimiento de identidad y aprecio a las manifestaciones culturales y tradicionales!